en el mes de agosto. Ante la negativa del ejército de instalar un puente militar para reemplazar el que sufrió daños por la creciente del río Penderisco en 2020 se avanza en el cronograma para construir uno nuevo con todas las especificaciones técnicas. Estudios y diseños completamente definitivos del puente de la Magdalena y los recursos provistos ya por parte de la gobernación de Antioquia, 5.800 millones de pesos en total, completamente listos para que el municipio de Urrao los pueda ejecutar. Con la construcción de este puente se adelantará un plan maestro de movilidad para la zona rural, mientras que se consiguen los recursos para ejecutar un segundo puente. El principal podría iniciar el proceso de contratación en agosto. Este es un megapuente que viene en sus diseños con un tema de un parque lineal que realmente va a beneficiar a toda una comunidad y lo va a volver un pueblo de desarrollo en nuestro municipio porque es que es algo que no lo habíamos tenido. El gobernador encargado también se comprometió con el mantenimiento de la vía entre Urrao y Caicedo como alternativa de movilidad hacia Medellín para los habitantes de este municipio del suroeste antioqueño.